Música En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te ves lento te puedes comer Pero también cargo las colas del Jotapé Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en la mano pa' pensar que hacer Este toreno así solché con el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto usarán de mí Cuando levantando polo por ahí En Tijuana donde nací También en las canciones han de hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más crece más hablar de ti Y no costumbo mentir El fio derecho y mi mal hombre en ti Aprende a relacionarme muy bien con la gente Las locas importantes siempre estoy presente Saludo a mi compa, arraigo un pesado al pendiente Falta dos de confianza solo son contados Un poco a la sabiduría de este cargo a mi lado La semilla anda más fuerte pa' cuando ha ganado Y a los preguntones que quieran saber quién soy Traigo respaldo del mero señorón Ojos en la espalda a los que cargo yo Cuenta de todo me doy Corre yo pero con Dios que no estoy Soy aquel que por Tijuana patrulló De donde vengo y también donde voy La que había aquí les dejó Ese que salió buscando y mejoró El mar y para explica en Tijuana Y andamos al río El mar y para explica en Tijuana Voy a cambiar de un poquito A ver si fue un pequeño concurrido De los corridos que tenemos